Vos, ¿no? ¡Vamos! ¡Vájame usted adelante y yo voy atrás de ellos tres! ¡Váyanos tres! La entrada del chillo es ahí. Escuchá. Hacemos el pedal de ese, hay un escaloncito enseguida. Después hay otro escalón y una curva con tres piedras a la derecha. Esa parte está un poco suelta. Así que vamos suave controlando ahí. Si dejas ir medio rápido... Para conocerla, para conocerla. Yo voy atrás de ustedes. ¡Vayan ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Avisen que viene un salto! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estuvo? ¡Wa! ¡Está loco! No conozco nada. Pero me avisaron que había un salto ahí muchachos. ¿Cómo estuvo? ¿El salto lo pasaste? ¿Sí? Los dos es la misma vez ¡Ay, loco! ¡Cola para atrás! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Cómo estuvo? Sí, sí, sí ¿Cómo estuvo? ¡Extacular! ¡Control! ¡Fren! 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 Dejate de joder ¡Fren! 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 ¡Ay, sí! Y más que no conocés ¡Estás esperando que vayas ahí! ¡Un golpe! Sí, sí, no me avisaron que venía el salto ¡Lo tuve que saltar! ¡No, pero la parte es bien en punta ahí que están todas media así! ¡Sí! ¡Hasta que no ha pasado yo! ¡No! ¡Hasta que no daré confianza porque después si pasás más rápido la pasás media por arriba pero ¡Vos! Acá la bajada esta va bastante empinada ahora que la miren primero es bastante empinada hay que bajarla al medio nomás y si, tiene una curva a la derecha con un escaloncito si quieres la bichamos ahí antes pero... Sí, vamos a echarla Asusta, pero nada que ver. Bueno, he largado por la zanja, ¿verdad? ¿De abajo hacia la izquierda? ¿Quién va? Ahí o la derecha, que no ocurra. ¿Quién va? ¿Cómo voy? Vamos arriba, ahí está. Si, aquí es así. Donde vamos a frenar Por eso Por eso Bueno yo voy adelante y paro ahí Donde vamos a frenar 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 Se tiró, ¡ay, vale! Se va sola, ¿no? Se va sola Hay una realidad también que con todo eso Tengo un segundito nomás Sí Estas técnicas para las carreras son... Y ahí es donde saco ventaja yo Porque bajo a las piedras con todo Puedes trepar sin problema El tema es cuando bajas cagado Sí, sí, bueno, es que... Acá baja cagado, encima te la ponés Me salió el pedal Me salió el pedal Vosito como se te estabiliza, ¿no? Me salió el pedal allá Escopado, ahí está como porro Ah, sí ¿Eh? No, no Sí, es lo que no hice Si me está la lanzajita acá Calzar y puedo dejar Porque te queda muy poco Porque si no, no agarra el embalaje A mí que me gusta saltar fuerte Sí Calzar y puedo salir ¿En la piedra ahí? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Está bien, Alexi? Sí, sí La bici se arregla, güey ¡Oh, Alex! Vale, ya, está afiliado todo ¡Ay, carmín! ¡Ay, carmín! ¡Ya, estoy! Sí, sí ¿Está orquilla bien? No, pero que vi el árbol No la puedo controlar ¿Sí? ¿Está bien? Sí, no, no te ves Igual está tiernito acá ¿Para caer? Igual, fue mejor La velocidad Viene muy rápido Le está dando más Al velocidad Lo que tenés que darle Claro Lo que notas no es Hincharla un poquito Para arriba Para caer parejo Con las dos ruedas ¿Viste? ¿Esa es lo que yo? Sí ¿Te das el árbol? Yo siempre dije Hay dos opciones O te tirás para atrás O haces esto Claro Para mí son esas dos ¿Eh? Más suave No piensas que hay que bajar rápido Tiene razón el JC No importa lo rápido Dejate llevar, boludo Con la bajada Nomás ya venís con Un Aquí en fin de la rápida Puedes en fin de la rápida Estás peseteando Porque ya vine con el impulso No es que vengas pedaleando Claro Venís con el impulso Otra vez Otra vez Migo chico Ahí nomás Ahí nomás Esperá que salve En un plano Sal, subí Esperá, esperá No, no la puedo ¿Vos sabés que yo tengo que hacer? Para que salen en el lugar más bajo ¿Por qué salen en el lugar más bajo? Sí Porque si en el lugar la levanto Pero después yo veo el árbol derecho ahí Claro Es el de temprano En el otro lado más bajo En el plano Claro De una rama En la que sigue Fue ahí con el árbol En el plano Mirá, dale ahí ¿Viste? Ah Ahí fue técnica Sí Ahí fue todo técnica Sí Fue técnica porque la levantaste y la bajaste de atrás Ahí fue todo técnica No, no, no Falta armar la técnica primero Después hacerlo Claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No hay problema O sea Todo lo que vos le decís a él Él me lo dice a mí Estamos Lo que pasa es que el tema es que si caes mal te la pegamos en serio No, es que... Vamos a ver que caer Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados ¿Ves lo que pasa? Que también a ustedes le va a pasar a caer Vosotros me van a caer Cuando ve que van a caer Ya saben que me van a caer Ah, sí, obvio Sí Él qué hizo? Él hizo esto, nada más Usted fue solo Sí, yo recién la pasé parejito No levanté nada No, no Vos le jacís Cuanto más rápido Ah, yo me la jacaba Ahí caigo Agarró adelante Mirá, ahí Yo era como estuve Yo antes estaba Estaba mudo Vivo por fuera Ahí viene Y me dijo Que me quedan con todo Y me quedan Uy Uy Solo, eh? Mantala solo de adelante nomás ¡Uh! ¡Bien! Pon el ángulo para arriba ¡Vamos! Perfecto ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Te gustó? Le gustó el dulce, eh? ¿Viste? Ahí va para adelante ¿Te vas a ir? ¿Te más? ¿Te también? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí se va! Te dije que faltaba otra caída del año ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apacito! ¡Apacito! Fijate vos, tu cuerpo ¡Uy! El cambio, mirá! ¡No te puedo creer! ¿Cómo nos hace esa piedra, Seba? Sí, la vi, por eso la tiré para arriba Me tiré por arriba ¿No te pegaste? A ver... ¡El fusil! ¡Bah! ¡Concha la madre! ¡Apacito! 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 ¿Estás bien arriba? ¡Si! ¡Mirá! ¡Te pegaste! ¡Ooo! ¡La arrancaba! ¡Bueno! ¿Viste lo bueno del fusible, no? El fusible ¿No duele más eso que la caída? ¡Vamos arriba! ¡No! ¡Se me lastimó la bici! ¿Qué pasó? ¿Me caí? ¡Puta madre! No, pero hay fusible Lo que pasa es que me subí por arriba al peralte No lo pude controlar Venía muy rápido ¿Te golpeaste? ¿Vos venías atrás mío? Sí Ah, veníamos rápido Y aparte justo ahí en la parte empinada Veníamos rápido Pasé por arriba a la piedra Es que me tiré por gusto Me tiré por gusto para arriba a la piedra ¿Te golpeaste o algo? Me duele el brazo ¿Te sentís bien? Estiré un poquito Gracias